Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Buenas tardes, Washington. Mucho gusto. Muy bien desde Esmeraldas y gracias por la oportunidad de poder denunciar, de poder referirme a todo este proceso nefasto que se está viviendo desde la Junta Provincial de Esmeraldas, ratificado lamentablemente en el Consejo Nacional Electoral, de impedir la participación de la lista provincial para la Asamblea en la provincia de Esmeraldas, de Unión por la Esperanza, Centro Democrático, lista uno, por la única razón, con toda certeza, de que es la lista que tiene la mayor adhesión popular y de que significa una amenaza para aquellos que hoy manejan el Consejo Nacional Electoral y también la Junta Provincial en Esmeraldas. ¿Pero cuál es el argumento, Lenny, que esgrime el CNE para no permitir la participación de ustedes? Bueno, le comento que en Esmeraldas nosotros somos Centro Democrático, lista uno, porque fue la provincia donde no opera la alianza uno cinco. Entonces, acá correspondía a inscribir la directiva provincial, tanto el director como el secretario. El director que es de este nuevo proceso, llevaba el proceso de inscripción adelante, el secretario que corresponde a una directiva anterior, cuando se nos manda a buscar, a tener esta validación por parte del director como del secretario, se busca al secretario, en mi caso personal, yo conversé vía telefónica con él de manera directa, le expliqué la situación, le pedí pues que participáramos del proceso de inscripción, en este caso con su firma y la validación de lo que correspondía, de los formularios para inscribirnos. Él tuvo una disposición bastante clara, fue muy cortés, yo salía de la ciudad, le dije que el director provincial quedaría y que él lo iba a llamar, así ocurrió, se pusieron de acuerdo, incluso hay mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, de voz. Se encontraron, el secretario firma los formularios, se presenta la inscripción, pero horas después, este mismo secretario presenta un escrito ante la Junta Provincial de Esmeraldas, aduciendo que él no ha firmado ningún documento habilitante para las candidaturas, dejando entrever que podría haber una falsificación de firmas o alguna otra situación, que en definitiva no lo dice, pero deja entrever. La Junta toma este escrito ya luego de la inscripción, es decir, de manera extemporánea, tardía, y pide que se haga un informe, un informe por lo demás, muy mediocre, absolutamente mediocre, lleno de una aberración jurídica que dice que sí subsanamos, luego dice que no subsanamos por esta declaración juramentada que hace el secretario, y recomienda la no calificación. Tanto es así que en una sesión, en la primera sesión para tratar este tema que tiene la Junta, no aprueban el informe, y deciden, sí, por unanimidad, sancionar y observar a las responsables de este informe, la directora jurídica, como la directora de organizaciones políticas, por ser un informe que no tenía los fundamentos claros y precisos, y por provocar incluso problemas. ¿Qué ocurre luego? Que ese mismo día, que fue el domingo 19, si no estoy mal, luego de haber sesionado al mediodía, sesión en la que incluso yo pude estar presente, se vuelven a reunir en horas de la noche, en torno a las siete, y ahí sí, aprueban el informe, y deciden negar nuestra inscripción. ¿Cuál es el argumento que ellos tienen? El único argumento es una declaración juramentada que no debe afectar el proceso electoral, el proceso ya en marcha de inscripción, y que debe tratárselo en la justicia ordinaria y determinar si en el peor de los casos, que no es así, pero si en el peor de los casos alguien le falsificó la firma, indudablemente, pues, debe ser responsable por ese acto. ¿Cómo también puede ocurrir que haya un perjurio, un falso testimonio de quien aduce que no ha firmado, cuando en efecto firmó? Pero eso lo debe determinar la justicia ordinaria, no tomar una declaración juramentada, que dicho sea de paso, el director provincial también ha formalizado una declaración donde él juramenta que a él le consta el haberse encontrado, el haberse escrito, ha materializado los chats que tienen, y también le consta a través de la declaración que el secretario firmó. Entonces tenemos dos declaraciones juramentadas, la una dice una cosa, la otra dice otra cosa, pero, sin embargo, la Junta Provincial y luego el CNE vulnera el derecho a la participación, cosa que no debe hacer porque ley expresa establece que cuando hay duda en el artículo 9 de la ley electoral, en el Código de la Democracia, que cuando hay una duda siempre debe resolverse a favor de la participación, que por ninguna situación de formalidad se puede atentar contra el derecho a la participación. Y ahora los tiempos que agotan, Lenin, ¿quedan fuera o van a tener recursos para apelar o...? Sí, estamos dentro de los plazos, hemos preparado ya, estamos preparando la impugnación, lo que correspondería a ser tratado en el Tribunal Contencioso Electoral, y nosotros, bueno, tenemos la confianza, lamentablemente ya la Junta Provincial y el Consejo Nacional han demostrado no tener un criterio sino el que disponen sus organizaciones políticas, el que dispone un sector político bajo esos intereses políticos. Pero creemos que en el TCE se actuará de manera técnica jurídica, apegado pues al derecho, no hay ninguna razón para no calificar esta candidatura, se han presentado todos los requisitos, absolutamente todos están presentados, presentados, y por supuesto, esto debe seguirse el órgano de la justicia ordinaria. Sé que el director provincial incluso ha preparado ya, ha solicitado actos urgentes en la visión como antecedente de una denuncia penal que presenta precisamente por un tema de perjurio, pero esto no tiene por qué afectar. Entonces creemos que el Tribunal Contencioso Electoral va a resolver o corresponde en derecho y tomando en consideración lo que la ley establece. No hay razón para eliminar o para no calificar una lista, en este caso, la de Unión por la Esperanza, Centro Democrático en Esmeraldas. Es decir, Lenin, se repite casi la misma historia que con el binomio presidencial, ¿no? Que todavía no se sabe qué mismo pasa. Oiga, muy parecido, una cosa terrible y bastante parecido, y podemos ver, pues, cómo básicamente las candidaturas de Unión por la Esperanza de lo que podría denominarse que en efecto es una corriente, la corriente correísta, la corriente de la revolución ciudadana, precisamente, precisamente estos problemas se dirigen por ahí. Mire que hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del año 2009, creo que es en la provincia de Manaví, en la ciudad de Manta, donde ocurrió algo parecido, una situación que se vislumbraba como un posible delito, planteaba interrumpir una candidatura. Llegó al TCE, al Tribunal Contencioso Electoral, y ellos determinaron lo correcto, que se derive a la justicia ordinaria, pero que no se interrumpe el proceso electoral y que siga. Eso ya sienta jurisprudencia, eso ya marca una ruta y obviamente es vinculante para las decisiones que en casos similares deben tomar el Tribunal Contencioso Electoral y por ello nosotros estamos seguros de que van a actuar en derecho tomando, pues, la línea de la justicia y también de los elementos tanto de la jurisprudencia como de las leyes vigentes hasta este momento. A propósito del binomio electoral, Enin, ¿cómo mira usted la aceptación que ha tenido el binomio en la provincia verde? Bueno, tiene una aceptación bastante amplia. Es indudable que hay una esperanza en esta propuesta. Creo que eso es evidente. Esmeraldas, como el resto del país, pero de manera particular Esmeraldas, definitivamente ha sido una provincia que sintió la presencia de la revolución ciudadana con gran impacto, con gran impacto positivo, indudablemente, con una visión de desarrollo para esta provincia. Hoy Esmeraldas tiene instalaciones, infraestructura de alta calidad, por ejemplo, un puerto pesquero que es el más grande del país, definitivamente modernizado, un aeropuerto regional que también se lo construyó en Esmeraldas, un complejo de puentes que transformó la vida en una gestión conjunta con el municipio que yo presidí, y obviamente el gobierno, la decisión del presidente Rafael Correa, el mejor malecón, la mejor playa del país. La de Las Palmas. La de Las Palmas, indudablemente, es una cosa fenomenal. Muchos hacían las bromas y decían, muchos dirán que es Miami, pero esto es Esmeraldas. Y, en efecto, yo creo que es mucho mejor incluso que cualquier otro espacio de la misma ciudad de Miami. Sin embargo, pues, todo esto, por nombrar tres o cuatro ejemplos de lo que ha sido la presencia y de lo que fue la visión del gobierno de la revolución ciudadana, hoy la gente lo extraña, la gente sabe que es este proyecto, que es este proceso, que camina en la reconstrucción de la patria, en la recuperación de un Estado en defensa de los más vulnerables, de los más débiles, que mire por el bienestar de todos, que hubiera sido de los esmeraldeños en esta pandemia si no tuviésemos el hospital Delfina Torres Viuda de Concha en el sur, un hospital moderno para atender con una capacidad importante a toda la provincia. Y todo ello, todo ello, la gente lo tiene y es por ello que al binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal se le da un apoyo popular bastante amplio, bastante grande, y quizás eso es lo que pretenden restar la posibilidad de que haya más asambleístas, y por ello entendemos hay una situación similar en la hermana y querida provincia de Galápagos, y obviamente también ahora en Esmeraldas. Y Lenin, usted topó el tema de la pandemia, ¿cómo encuentra en este feriado que se avecina a la provincia de Esmeraldas? Porque evidentemente habrá restricciones para que la gente pueda viajar, todavía no se han logrado superar lo delicado del asunto de los contagios. Así es, bueno, estamos con mucha preocupación por los informes técnicos, por también aseveraciones de médicos, expertos o conocedores, porque ahora nadie puede identificarse como un experto, al menos en este tema COVID, una enfermedad relativamente nueva, bastante nueva, pero se conoce que puede haber un nuevo brote, se conoce que las condiciones van dirigidas a tener momentos difíciles. Creo que esto, hay que tomar las debidas medidas de prevención, las acciones de prudencia, pero también el cuidado de que nuestro pueblo no vuelva a sufrir ese impacto tan terrible que fue el de no tener un pan que llegue a su mesa durante el tiempo de confinamiento y que eso en muchos casos obligó a que las familias más vulnerables tengan que salir de manera diaria a buscar el pan a la casa. Creo que el escenario es un escenario muy complicado, mucho más, mucho más cuando se tiene un gobierno pues que no ha podido gobernar en función de las grandes mayorías, en función del país y ha acrecentado, ha agravado esta situación de pandemia universal, pero que aquí en Ecuador se siente con mucha mayor fuerza, sobre todo desde la situación social. ¡Gracias a suerte, Lenin, en la pelea jurídica que tienen que enfrentar la lista de candidatos! Gracias a ustedes, gracias por este espacio y estaremos ya en los próximos días en la ciudad de Quito también defendiendo nuestro derecho a la participación y el derecho de la colectividad esmeraldeña a elegir, no que le den eligiendo, no que le digan por quién tienen que votar, sino que la gente elija a quien ellos quieran en defensa de la democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Lenin Lara, precandidato a la Asamblea por la provincia de Esmeraldas por la Unión por la Esperanza. Son las diecisiete con treinta, volvemos. Punto Noticias, conectando a la gente.